Con todo respeto, pero como le queda bonito ese vestido. Señora Yamile, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Y usted no dice que no podía venir, que me va a mandar a recoger con no sé quién? Pude organizar con los muchachos y me escapé. Pues muy honradas con su invitación, pues con la invitación a la niña. Lástima que te deje ser cortico, porque a mí me dan permiso solamente hasta las 10. Pero no es nada con usted ni más faltaba. Es que a mí no me gusta que la niña esté en la calle después de 10 de la noche. No, reglas son reglas y son para todo el mundo. No se preocupe que a las 10 de la noche en punto le traigo a Maure. Permiso. Bien, puedo así. Todos atentos, vamos de regreso a la ubicación de Colombia 1. ¿Y Colombia 1 es? El señor presidente, sí, señorita. Está en un evento. Ajá. ¿Y lo dejó votado por venir por mí? Está con varios de mis hombres. Les dejé instrucciones muy claras de qué hacer en mi ausencia. Yo sí quería pedirle disculpas por ponerle en estos trotes con escoltas, caravanas. Pero como al hombre le dio por salir a última hora, me tocaba estar disponible. Vamos a ir a un restaurante. Queda cerquita del lugar donde él está. Conmigo no se tiene que disculpar por nada. Además, para mí, el solo hecho de salir de mi casa es un plan. Y más, pues, si es así. Una salida tan rara, tan fuera de lo común. Guayaba y mora por la ruta 2 conmigo. Frambuesa y melocotón. Váyanse hasta Rumania. Y lleguen detrás del 520. Este lugar sí se parece más a lo que usted se merece. Cuando estuvieron en Palacio, la verdad, yo no tenía ni idea de esa celebración ahí toda improvisada. Me disculpan. No, para nada. Al contrario, le salió todo muy bonito. Me imagino que con todos los artistas hicieron lo mismo, ¿no? Los invitaron al Palacio y todo el cuento. Pues, la verdad, a ellos sí se les dio un detallito, pero nada más, con usted es diferente. Quería que pasara una noche especial. Muchas gracias. Por ahí me contaron que es admirador mío, ¿no? Pues, fanático. Es verdad. Pues, sí, sí, la verdad, sí. Pues, es que no me lo imagino así, todo elegante, escuchando Tecno Carrilero. No, fíjese que cuando quiero oír música popular, pongo uno de sus discos, eso sí. Claro que también oigo otros géneros. La música clásica, por ejemplo, me encanta. Cuando voy de viaje, siempre trato de sacar tiempo para asistir a algún evento cultural. He escuchado varios conciertos en Frankfurt, Tokio, París, Londres, en fin. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Está rico. Delicioso. Rica. Uno sabe a qué hora se entra, pero no sé si sabe a qué hora sale. Todo depende de la agenda del presidente. Claro. Dígame, señor presidente. Entendido, señor presidente. Tengo que dejarla solo un momentico. Hay que ir a encenderle el tabaco al presidente. ¿El tabaco al presidente? Venga, le explico. Cuando el presidente se quiere ir, manda a encender el tabaco. Cuando se ha terminado de fumar el tabaco, es señal de que ya estamos listos y que tenemos que salir... Pero ya, bueno, yo... Ya ven. Pero si quiere, no hay problema. Yo me puedo ir sola. Yo pido un taxi. No tiene que llevarme hasta la casa. Yo ahorita me voy. No, Mauren, tranquila. El presidente se toma su tiempo fumándose el tabaco. Pídase un postrecito mientras vuelvo. Mano, tráigame la carta de postres para la señorita. Con gusto. Ya. Ya. Gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias por todo, Boris. No, soy yo el que tiene que dar las gracias. El tiempo huele en su compañía. Tan bonito. Muchas gracias. Que tenga buena noche. Gracias.